Soy Paul E.T. Scheller, voy a hacer el World 2 de la Prion Battle of the Trios. Melamina Team. Melamina Team. 60 kilos para el clean, barra de 20, dos discos de 10. 100 kilos para el deadly. Barra de 20. Disco de 20. Disco de 20. Dos discos de 10, barra de 20. Y 55 para el... Prego. Prego. Cinco. Disco de 10. Y el doblasó para el doblante. Ahora vengamos acá. Te hago un paneo ahí. Bote listo. Me dé así y largo. Tres, dos, uno. Vamos, negro. Uno. Dos. Tres. 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 Respira. Tres. 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 vamos por la de 6 hola está bien y y y y y y y y y vamos que venimos muy bien último respiro vamos dos más último bien dale dale listo dale cuatro dale dale tres minutos y medio vamos dale ya está ya son poquita rem negro dale última muy bien dale negro dale negro listo vení excelente negro dale tres agarra dale ahora es la diferencia dale uno tres paul bien tres listo dale doble under dale negro dale dos dale dale agarra 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 que abre cuando le diferencia agarra dale agarra dale agarra son dos listo dale 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 agarra la soga seis minutos dos dale boludo hay que bajar los siete dale dale listo uno dale 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 una una dale 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 una listo la soga seis cuarenta dale dale últimos veinte uno dos tres listo seis cincuenta y siete vamos bien culiado muy buena lo aprieto para que se grave ¿no? sí ya viene